Sodebys, una de las casas más famosas de subastas, informó que algunas de sus obras de arte, recuerdos y objetos personales de la colección del fallecido actor Robin Williams y su exesposa Marsha serán subastados en octubre y una parte de las ganancias irá a beneficio de las causas que respaldaron. Williams, que ganó el Oscar por la película Good Will Huntin y era conocido por su humor maníaco, se quitó la vida en agosto de 2014 a los 63 años en su casa de California. Foto, HBO ¿Qué objetos serán subastados? Los puntos destacados incluyen una toga de la escuela Howards usada por Daniel Radcliffe en la primera película de Harry Potter, la cual podría tener un costo entre 10.000 y 15.000 de dólares, y una escultura de caballo de Débora Butterfield valorada entre 220.000 y 280.000 de dólares. Además se ofrecerán guiones autografiados, premios, accesorios y vestuario asociados con proyectos de Williams, así como muebles de sus casas y artículos decorativos, incluido arte del grafitero británico Bansky. Toma de escena de Robin Williams en la Sociedad de los Poetas Muertos cuando será la subasta. La subasta, creando un escenario, se realizará el 4 de octubre, y estará conformada por obras de arte contemporáneo, además de algunos artículos más personales como bicicletas, relojes de pulsera y recuerdos de Hollywood. Williams, conocido por películas como Mrs. Tabetfire, Good Morning, Vietnam y Dead Poets Society, murió de asfixia tras ahorcarse en su casa, señalaron las autoridades. Una autopsia descubrió que Williams sufría de demencia con cuerpos de Lewy, lo que causa una disminución progresiva de la capacidad mental. Podría interesarte, fotoperiodismo, World Press Photo 2018 en la CDMX David Bowies, la exposición virtual disponible en tu móvil después de medio siglo, Kubrick explica el final de, 2001, odisea en el espacio, Georiette Valentini, correctora de estilo.